Así es, Ramón, bueno, reconoce la autoridad, reconoce que hay responsabilidad tanto en el concesionario, es decir, los dueños de estas unidades, como en la autoridad, por a veces ser permisivos. Entonces, ¿van a reaccionar de qué manera, don Rafael Barahona, sanciones para estas personas? Muy buenos días. Sí, muy buenos días. Es que tienen que haber sanciones, sin duda alguna, que vienen más sanciones. Se han estado aplicando bastantes sanciones ya en este tema de certificación de pilotos. A nivel de transporte de carga andamos muy bien, más de 5.000 pilotos se han certificado este año. Luego sigue transporte de turismo e interurbano, pero con cantidades muy inferiores, cerca de unos 200 pilotos, es una cantidad muy mínima. Y a nivel de transporte urbano que se han quedado totalmente rezagados. Pero los primeros responsables definitivamente en esto son los dueños de las unidades de transporte, de los concesionarios, que no pueden poner en manos de cualquier persona unidad de transporte. Se trata de un negocio que es para ellos y se trata de que son seres humanos los que van dentro de cada una unidad, de cada uno de estos autobuses. Entonces, por ahí partimos, ¿verdad?, el origen del problema. Por supuesto que a nivel de tránsito, a nivel de Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, nosotros también tenemos que ser más enérgicos y empezar a sancionar en virtud de que no se ve una voluntad de los dueños de estas unidades de transporte para poner orden en su personal. Bueno, las sanciones que existen, ¿de qué tipo son? Y para endurecerlas, ¿de qué tipo vendrían entonces? Sí, es que las sanciones comienzan desde 600 lempiras hasta 3.500 lempiras por este tipo de situaciones. La primera vez es de 600 y puede llegar hasta 3.500 lempiras en la reincidencia o por no corregir un tipo de falta de estos. Pero lo fundamental aquí, más que aplicar la sanción, es que se certifiquen, que sean personas responsables. En las últimas pruebas que hicimos aquí en el Distrito Central, cerca del 50% efectivamente no se quiso hacer la prueba antidoping, ¿verdad? La prueba de alcoholemia, la prueba que garantiza que no son personas que van a andar bajo efecto de las drogas, etc. Entonces, eso nos da un parámetro de la realidad de lo que sucede en el sistema de transporte a nivel urbano. A ver, ¿qué parámetro? ¿Qué le indica eso de que estas personas se rehusen a hacerse las pruebas? ¿Que son personas adictas a alguna droga o alguna sustancia adictiva? Sí, no se quisieron someter, ¿verdad? Y un porcentaje también importante de estas mismas personas salieron con perfiles psicológicos violentos, altamente violentos, según las pruebas psicométricas que se practicaron, ¿verdad? Pero, bueno, la buena noticia es que la otra mitad sí podían pasar las pruebas. Entonces, hay que seguir trabajando fuertemente en este tema. Le hacemos un llamado enérgico a los concesionarios del transporte público, que así como asisten a los medios de comunicación para pedir subsidios, que sean responsables y que lleven sus motoristas y que les exijan que vengan a recibir la certificación respectiva de piloto al IHTT. ¿Por qué no cumplen con esto los concesionarios? ¿Será que no encuentran personas idóneas para que conduzcan estas unidades? Bueno, para mí que es un problema cultural, porque aunque ellos ahora aducen que por un tema de seguridad, la verdad de las cosas que desde que yo era chiquito me recuerdo y me montaba en los autobuses, siempre ha sido ese el comportamiento también en el sector del transporte público. Ese es un tema cultural, que es un tema que también puede tener un componente de seguridad en los barrios y colonias, que en algunos sectores no lo permiten que trabaje cualquier persona conduciendo una unidad de transporte, pero son problemas que hay que resolver definitivamente porque son seres humanos los que están transportando. Muy bien. En el tema de las amenazas, ustedes están trabajando también porque ellos dicen que están saliendo muy afectados por el tema de la extorsión. ¿Ustedes están también coordinando o apoyando a las instituciones de seguridad para erradicar ese problema? La noticia que nosotros tenemos de muchos concesionarios que nos llaman por teléfono con los cuales nos reunimos todos los días de diferentes modalidades del transporte es que eso ha bajado enormemente, ¿verdad? Con el control que se ha establecido en las cárceles ya las llamadas distorsivas han ido reduciéndose prácticamente de manera drástica. Quiere decir que ha habido una mejoría en ese tema de seguridad, pero por supuesto que hay que seguir trabajando para que afuera los que quedan, los líderes de alguna manera están controlados a nivel de comunicación, pero afuera claro que la Secretaría de Seguridad está implementando una estrategia que sentimos ya en el ambiente que está dando resultados. Bueno, este es un dato prácticamente una primicia, don Rafael, porque el sector de transporte dice que esto se está manteniendo, inclusive está aumentando la extorsión, pero usted está diciendo de que ha mermado, entonces es un dato muy interesante. Se ha mermado, a nosotros nos lo han manifestado diferentes concesionarios, tanto de taxis como de transporte urbano, ¿verdad? De que esas llamadas han terminado. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Rafael Barahona, bueno, informando que vienen sanciones más fuertes para la conducción temeraria de las personas que conducen estas unidades de transporte público. Ramos Concedo.